Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Claro que sí, hoy es viernes y mi camisa lo sabe. ¿Cómo andan? ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo están pasando estas últimas horas antes del confinamiento? ¿Bien? ¿Dónde me decían cositas? ¿Compraron cosas? ¿Están estudios viviosos? ¿Dónde tenemos aquí trama? ¡Dónde está ahí adentro! ¡Dale! Lo mandan a la miscelánea, ¿no? No puedo creer. Esto es para que la ropa. Misceláneas. Y sí, Alberto Fernández anunció un confinamiento total de nueve días en las zonas de alto riesgo que comenzará a nada a las cero de mañana y culminará el domingo 30 de mayo. ¡Ponele! ¡Ponele! ¡Idiotas! ¡Ponele! Nos enamoramos de la cuarentena. ¡Compren agua! Para la realización del anuncio, Alberto utilizó la cadena nacional y sumando los canales de aire superó los 50 puntos de rating. Es el único número que le da bien en lo que va del año, hombre. Todos los demás... No le sirve a uno, pero eso anduvo bien, Alberto. ¿Qué le importa? Es que la gestión, claro, está siendo fuertemente criticada desde sectores opositores, pero también desde sectores que a priori uno pensaría son afines al gobierno. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo. En las últimas horas, Ebe criticó a Alberto y de paso, la ligó Dillard también. Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. Cuatro, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y dos rueditas así de caracú con carne. Mil pesos. Muy poca plata. En una carnicería de barro que vende barato, que tiene precios económicos. ¡Mmm! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Dillard seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta darle de comer a Dillard, ¿eh? Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber. No es que yo quiero que coma a Dillard, no le quiero sacar la comida. Pero me gustaría saber cuánto gasta. No es que yo quiero que coma, pero no tanto, ¿no? Es cara de perro, bebé, ¿no? Sí. La mayoría oficialista del Senado aprobó la ley que frente a un aumento de casos de coronavirus le asigna superpoderes a Alberto. Cristina escuchó a Alberto con superpoderes y casi se me da de risa. Es una cosa... ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y hablando de Cris, atención, anoche a finalizar la sesión de la Cámara de Cenadores, un micrófono mal cerrado le jugó una mala pasada y terminó protagonizando un riquísimo bloque. Tu panza hace ruido que da calambre, arriba del tren o en la estación, tu estómago ruge parece un león. Hamlet te saca la lija. Se cerró la votación. ¿A qué hora cierra Rapanui? No, yo lo tengo a 20 metros de casa. Buen PNT, ¿eh? Te digo que... ¿A qué hora cierra Rapanui? ¿Te habrá mandado para Rile a comprar un kilito? ¿Qué gusto pedirá a Cris, no? ¿Qué gusto pedirá a Cris, no? ¿Y el Zambayor? Para mí es Zambayor. ¿Para mí tiene cara de Zambayor? Pero una cara que se le cae así. ¡Zambayor! ¡Chocolate patagónico! También, por favor. ¡Buena, ruso! No, de cordero no hay. Desde el próximo 7 de junio, España permitirá el ingreso a su país de personas vacunadas, pero quedan excluidos los que tengan la Sputnik V debido a que no está aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos ni por la OMS. Ese, no se lo cuenten a Enisa. ¡Estúpido! Pero le estoy diciendo que no se lo cuente, ¿para qué no se ponga mal? ¡Se la baja! Y un furioso Flavio Mendoza en Twitter llamó a la sociedad a despertar luego del anuncio de un nuevo confinamiento. Mirá. No pagar todos, pero todos los impuestos hasta que se pueda trabajar. Estamos a merced de políticos que lo que hacen es pelearse entre ellos y usar a la sociedad. Nos echás la culpa y ellos no se hacen cargo de todo lo mal que manejan esta pandemia. Nos quieren enfermos, ignorantes y pobres. Despertemos, por favor. Una muestra de que Flavio tiene razón y nos quieren ignorantes es que escribió Echar con H, ¿no? Un profesor de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires fue denunciado luego de que se viralizara un video en el cual aparece maltratando y humillando a uno de sus alumnos durante una clase por su opinión. Este artículo, Making Innovation Structures Work. Wisconsin. Si pensidenia. Mirá para los cuadros, por favor. No quiero verte la cara. Me pudre tu cara y tu bígote. ¡Quieres invadarte! ¡Quieres invadarte! Te doy la posibilidad de irte. Haceme caso. No, no, no. Viene. La vas a pasar mal. La estás pasando mal. Porque te voy a buscar todas las clases. ¿Entendés? Todas las clases te voy a buscar. Queda claro. Porque estás bajo tierra. Ayúdame. No es que te estoy persiguiendo. Te estoy dando una chance y vos no la estás tomando. Ayer les avisé que íbamos a tener varios de estos videítos de sucho. No los voy a justificar ni mucho menos. Bueno, pero esa bronca no nace así porque sí, ¿eh? Yo te digo, para mí acá nace una sección. Si no la quieren ver, estamos durmiendo, ¿eh? Empezamos a buscar videítos de Zoom. Es porque van a ser muy enriquecedores para este segmento. Anoche fue el debut de Pachu Peña en la academia de Showmatch. Y obviamente la descosió. La ropa descosió. ¡Mira cómo sube, mira cómo sube! ¡Eso! ¡Mira, tremendo! ¡Mira, mirá eso! ¡Vamos, Pachu! ¡Ah, bueno! ¡Qué lindo! ¡Ah, tremendo! Yo no entiendo por qué no ponen a Pachu solo todo el programa. Los patros sí cumplen un protocolo. Es una cosa espectacular. Todos pasaron tiros. Es espectacular. ¡Vamos todavía! ¿Dónde está, tío? Che, en TN estaban cubriendo el movimiento de gente en Estación Constitución. Y un pasajero muy comprometido con la causa esbozó una relevante opinión. ¿Cuánto hace que la única puerta abierta? Ya calculo que dos semanas, más. O sea, que se hace un embudo. Sí, un embudo. Terrible. Señora. ¡Sí! ¡Aguante el faso! ¿Qué? ¡Aguante el faso! Bueno, está bien. Cada uno tiene sus gustos. Es cierto. Imagínate los nueve días de confinamiento de este muchacho, ¿no? ¡Aguante! 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 La máquina de humo va a ser. Nos vamos a Córdoba, donde un móvil televisivo registraba un siniestro protagonizado por un camión frigorífico 15 minutos antes. Pasa que el hecho realmente noticiable ocurrió 15 minutos, pero después. Afortunadamente el accidente, que es muy aparatoso, no ha tenido como consecuencia víctimas. Las personas que manejaban el coche y viajaban ahí son ellos mismos, estos mismos muchachos que están trabajando ahora trasladando la mercadería hacia otro camión frigorífico. Bien, Sebastián, muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad que sí, como dicen ahí, tienen que ocurrir estas cosas para que se les preste atención y reparen los problemas que se les preste. ¿Para cómo puede ser? Y reparen los problemas que se les preste. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Epa! ¿Me acaban de chocar? ¡Ay, acaban de chocarlo! Pero no entiendo qué quiso hacer el ángel. Más tranquilo, está fuera de peligro, de por eso estamos haciendo toda esta pavada, pero es increíble, ¿eh? ¡Bien, no chocos! Y hoy en el Bolsonaro, que todos llevamos dentro, tenemos a un referente en materia de Twitter, claro, el Difi invitándonos en el peor momento de la pandemia a una clave. Sin guantes, ni mascarilla e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. ¡Una gripecina! ¡Una gripecina! ¡Una gripecina! ¡Una gripecina! ¡Una gripecina! ¡Una gripecina! ¡Vamos, maná! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Yo fui a la radio. Sí. Y me pararon en los controles tres veces. A la tercera vez, lo único que le mostré... Es la chota. Le mostré la foto de... de lo que fue la CAMP en el movimiento, ahí en la 9 de Julio, que vinieron como casi 5.000 personas y me miró y me dijo no. Ah, discúlpame. Ahí está. Ahí está. ¿Sabés qué me da bronca de todo esto? Que no va a pasar nada. ¿Vos querés que no va a pasar nada? No va a pasar nada. ¿Sabés qué tiene que pasar? Le tenemos que clavar una clandestina a la 9 de Julio que se pudra toda. Métanle, métanle, está bien. El resus es responsable. ¿Más irresponsable que esto? No. Más irresponsable que esto. No, más irresponsable que esto. No. Más irresponsable que esto, no. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Sí, el tema del día es el nueve días a troden para todos. Nueve días de confinamiento en zonas críticas. Hay que aplanar. Comienza con el primer minuto de este sábado y se va a extender hasta el 30 de mayo. Se suspenden las actividades sociales, educativas, religiosas y deportivas. Escuchemos al presidente de la nación. Queridos argentinos y argentinas. Buenas tardes, bro. Siempre les hablo con la verdad. Cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso. Pero hay verdades que están por encima de los desacobardos. Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. La pandemia se expanda. A mediados de marzo, anuncié que lamentablemente iba a llegar la segunda ola. Y para mí pesar, tuve razón. Efectivamente. Hace varios días, los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país. Es evidente que hubo decisiones que no compartimos. Algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas. Que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación. ¡Ful picado, bro! No se puede fragmentar la gestión de la pandemia. ¡Ful pandemia! Porque lo que sucede en cada provincia o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. Claro, sí, sí. Aprovechando que la semana próxima solo tiene tres días hábiles. Atención con esto. Vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica. La medida regirá desde este sábado, 22 de mayo, a las cero horas, hasta el domingo 30 de mayo inclusive. No, no, salí de acá. Mientras nos quedamos en casa, acompañaremos a las familias, a las empresas y avanzaremos fuertemente con la vacunación. Tiene que venir la vacuna porque nos caemos a los pedazos. Yo acabo de escuchar al presidente de la nación y no voy a hacer ningún otro comentario más sobre la parte de la política del presidente Alberto Fernández. Acabo de decir que el presidente en su segunda frase dijo, tuve razón. Hay que hacer un esfuerzo de soberbia para decir después de estos resultados que tuve razón y que todo esto funcionó porque no se cumplieron las normas. No porque no hubo vacunas como correspondían, no porque no hubo testeo, trazabilidad, aislamiento. Vos sos un hater. Declaramente el ministro venía reclamando un cierre total y a la manera un poco de lo que finalmente se resolvió ahora, que es por nueve días. Pero ustedes siguen hablando de 15, ¿les parece insuficiente los nueve? Yo creo que más allá de que es tarde, se podría haber hecho esto mismo mucho antes y no haber llegado estos números de contagios. La pregunta es, ¿por qué pensar que los números de contagios no iban a bajar? Por eso es que me pregunta, que lo que me parece, me parece una medida tardía. Tardía. Esto tendría que haber sido hace tres semanas atrás. Dije, si esto, no tomamos las medidas que tenemos que tomar en el momento que las tenemos que tomar, esto es peor que una explosión nuclear. ¿Sí? Se ha murido más gente que en Nagasaki. Pase lo que pase, ¿se termina el otro domingo? O si ven algo en un reloj, podría postergarse esta fase 1. Nadie sabe. No, en el DNU que se va a publicar el día de mañana va a estar establecido de este modo. Bien. Con fechas específicas. Dudoso. El primero que hizo las cosas mal en este país es el presidente de la nación argentina, que nos llevó a la peor debacle económica. No, de ningún modo la tomasí. A la peor debacle sanitaria. No, de ningún modo la tomasí. A la peor debacle de los derechos humanos. No, de ningún modo la tomasí. Y a la peor debacle de las... La educación en la Argentina. Hoy habló nada más que de tres, las que ya tenemos. ¿Por qué no negocia con Pfizer y trae las vacunas de Pfizer? ¿Por qué no negocia con Johnson y trae las vacunas de Johnson? Bueno, dijo, a rigor de verdad, dijo que estaba negociando con todos los productores de vacunas y que iba a tratar de quemar cualquier contrato. Pero no fue explícito. ¡Uh, lujo! Full hater está. Aflojá. Está en una lógica, yo lo entiendo, es la principal líder opositora, está en una lógica en donde toda la culpa es del presidente. Cada estado provincial pudo haber tomado medidas que no quiso tomar. Eso no es verdad, Javier Calvo. Cada estado provincial... Sí, Patricia Bullrich. No, no. Cri, cri, cri. 405 días que estamos así. 405 días. El mundo está así, Bullrich. No, el mundo no está así. Tenés que estar machín. El mundo, salvo Estados Unidos que fabrica vacunas, salvo Gran Bretaña que fabrica vacunas, salvo China que fabrica vacunas. ¡Puta! El mundo está así. No, no es así, no es así. No es así, Javier Calvo. Pero ¿por qué no quiere ver lo que pasa en el resto del mundo? Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar... Sin anteojeras. Hay que estudiar sin anteojeras. Picante el guacho. Son nueve días. Bueno, si uno se toma de las palabras del presidente, dice sí, son nueve días. Pero arrancamos así el año pasado también y se fue extendiendo. El mismo presidente que hace unos días dijo de ninguna manera volvemos a la fase uno. Fue el picado. Bueno, listo, nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 Pero acompañemos, ¿no? Porque es un momento realmente muy álgido, muy difícil, muy comprometido. De eso se trata. Cuidémonos. Cuidemos a los demás. Tomemos conciencia. Es el peor momento. Eso parece al menos... Bueno, se supone que estamos más cerca. Las vacunas están llegando. Es cierto, seguramente hubo muchos errores en la gestión de la pandemia. Pero también es cierto que estamos en el medio del río. Es momento de bancar la parada y ir todos juntos hacia ese destino mejor, que es la salida de toda esta locura, con más vacunas y más cuidado. De eso se trata. ¡Buena, bruto! Vamos a hacer una pausa. Breve, no se vayan. Tras ella, Fabián Diegues, Brand Ambassador de Spirits. Porque hoy... ¡Vos mirá lo que es esto! Mirá la producción borracha, Veoda, que tengo. Se declaró el Día Mundial del Gustio Americano. Y entonces acabamos de hacer una nota sobre eso. Como si no pasaran cosas en la Argentina, Veodos. A ustedes les digo lo del control. ¡Mandá la pausa! Bien, seguimos en Paralquilar los Balcones. En este día, viernes. Nosotros ha sido un buen día para relajar. Tomarse, ¿por qué no? Un huejicito, eh. Si beben, no consuman. Si beben, no consuman. Digo, si manejan, no beban. Igual no hay a dónde manejar. Porque se viene la veda. Hay que quedarse en casa. Y por eso vamos a hablar además con Fabián Diegues, que está del otro lado. Que es Brand Ambassador de Spirits. Que son bebidas espirituosas. Ya nos va a contar por qué. En el marco de la declaración del Día Mundial del Whisky Americano. Él está del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Antes que nada, para darle un marco a esta charla. ¿Por qué bebidas espirituosas? Digamos, spirits es un término que entra, digamos, en vigencia a través de algo que se llama el sorbo de los ángeles, que es la cantidad de alcohol que se va evaporando naturalmente de las barricas de los diferentes destilados. Más o menos se pierde entre un 2 a un 4% por año. No lo diga porque me imagino más de uno yendo a buscar lo que se pierde, ¿no? Exactamente. Y generalmente en las destilerías siempre está acompañado de que el aire va tomando ese aroma al destilado propiamente dicho. Y bueno, de ahí se fue formulando esta palabra spirit que hoy engloba a toda la familia de destilados. Claro, mirá que bien. Bueno, y hoy se declaró el Día Mundial del Whisky Americano. Bueno, acá decía el grupo de Beodos que, bueno, hace, realiza este programa, quería celebrarlo. Seguramente tomarán alguna medida. ¿Nos puede contar qué significa, qué es el whisky americano y cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un escocés, que tengo entendido, ahí está, bueno, un whisky de primera línea también, ¿no? Bien, perfecto. Mirá, para establecer una primera diferencia clara, fácil y rápida, vamos a tener una diferencia en el sabor y yo después te voy a explicar brevemente por qué. El whisky americano generalmente va a tener unas cosas mucho más dulces, acarameladas y de vainilla y con un color mucho más concentrado. Yo ahora te voy a explicar por qué. El whisky escocés, en líneas generales, tiene un perfil mucho más seco y va por otros descriptores organolépticos que se distinguen al americano. ¿Por dónde va? Ahora bien. ¿Por dónde entra? Mirá, escocés se divide en cinco zonas geográficas del whisky y los podés tener muchos más ahumados, ¿sí? Pueden ser muchos más frutados por el tono de los frutos secos, podés tener notas a frutas blancas como puede ser la manzana o la pera, tenés toda esa diversidad. Bien. Pero lo más importante, Diego, es para hablar de whisky americano y establecer una palabra que nosotros estamos muy acostumbrados, que es bourbon, vamos a explicar brevemente por qué bourbon y qué es un bourbon. ¿Te parece? Vamos, vamos, yo te sigo. Bien, perfecto. Bourbon en realidad es en relación y en honor a la casa de los bourbones, digamos, de esta familia francesa que, como todos sabemos, Francia fue aliada de la independencia de Estados Unidos en la lucha contra los ingleses y en honor a eso le otorgan este título al, digamos, condado de bourbon. Y de ahí se empezó a denominar como la bebida nacional de los Estados Unidos. Ahora, cabe destacar que todo bourbon es un whisky, pero que no todo whisky es un bourbon. Atención, ah, mira eso. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? O sea, el bourbon puede estar hecho en cualquier territorio de los Estados Unidos, no solo en Kentucky, como estamos acostumbrados, pero tiene que cumplir ciertos requisitos importantes para poder ser bourbon. Uno de ellos es que tiene que estar destilado por lo menos con un mínimo de 51% de maíz y un máximo de no más de 80% de maíz, ¿sí? Sí. El segundo tema es que tiene que estar madurado, digamos, por lo menos dos años en barricas de roble nuevo americano carbonizadas, ¿sí? Fundamental ese dato. Después tiene que destilarse a no más de 80 grados y almacenarse en barricas a no más de 62,5 grados de alcohol. ¿Qué tipo cómo sabe? Escuchame. Claro, eso es brand ambassador, ¿no? Porque si no, cualquiera lo sería. Escuchame una cosa, Fabián, ¿por dónde adentrarle, no? Digo, no quiero llevar a nadie el consumo indiscriminado de bebida alcohólica, pero se vienen bebidas difíciles. ¿Por dónde entrarle, no? Porque es una bebida compleja, diría yo. No es para cualquiera el whisky. De hecho, bueno, hay gente que realmente no le puede entrar porque le resulta muy fuerte y demás. ¿Qué te parece? ¿El americano, por lo que decís, por las características que señalabas antes, es más fácil por su dulzura, si quiere, o no? No, esto es relativo. Pero esto es, generalmente hay una especie de grieta también montada en lo que es whisky. Sí, sí, claro. Hay un riverboque entre lo que es el americano y el escocés. Claro. Pero yo creo que es un tema de preparación de papilas gustativas, básicamente. Siempre el inicio tiene que tratar de ser con un whisky relativamente suave. Ok. Que no tenga demasiada grabación alcohólica. Estamos hablando de que el whisky va a arrancar en 40 grados de alcohol. Pero vamos a tener whisky de 50 grados de alcohol, de 47 grados de alcohol. Y el de 40, ¿qué origen tiene? O eso es independientemente de... Indistintamente puede ser escocés, japonés o americano. Mirá el japonés, te tienen buen whisky en Japón. Y Japón estuvo muchos años estudiando y aprendiendo de la cultura escocesa. Y realmente logró muy grandes resultados y muy buenos premios. Mirá que bien. Y hoy por hoy creo que en casi todo el mundo hay un buen exponente de whisky. Me animo a decir eso. Mirá eso que da. ¿Y qué pasa con la Argentina en este marco que tiene, bueno, tradición? Por ejemplo, bueno, no puedo dejar de mencionar el vino, ¿no? Y del Malbec, digo. Pero, digamos, tenemos muy buenas materias primas y tenemos gente que sabe y muchísimo. Vos sos un claro exponente. ¿Qué pasa con la industria del whisky en la Argentina? Mirá, la industria argentina tiene un par de proyectos que ya están funcionando muy, muy bien. Y que encima son muy prometedores. Entonces, recordemos que la industria del whisky, el factor más importante que conlleva es el tiempo, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de muchos años para madurar un whisky y para establecer un proyecto. Entonces, es algo de paciencia, donde es un viaje que vos no sabés nunca cuál va a ser el destino. Bueno, como la Argentina, más o menos. O sea, que ahí estamos bien. Estamos bien. Estamos alineados. ¿Estamos bien? Estamos alineados. Pero son cosas naturales que se van madurando dentro de una barrica y que pasan muchos años para que lleguen dentro de la botella. Pero tienen muy buenos proyectos de Argentina. Eso, vos, digo, ¿se puede instalar la Argentina como una marca registrada? Como un lugar de decir, che, mirá que Argentina tiene buenos whisky. Como hoy decís, bueno, un irlandés, un americano, un japonés. ¿Puede la Argentina ponerse ahí en el podio? Indudablemente. De hecho, hay un proyecto en el sur de nuestro país que ya recibió premios internacionales. Y va camino a eso. Ah, muy bien. Y va camino a ser un gran ejemplar de lo que es el whisky. Sí, seguramente. Che, buen dato ese, ¿eh? ¿Y se consigue en todos lados eso? ¿Cómo es? Mirá, las producciones todavía son muy chicas las que están lanzando. Las que salen generalmente se están agotadas por los propios fanáticos y la gente de culto que sigue a este proyecto. Pero sí, tranquilamente, con paciencia lo podés conseguir. Y qué valores, comparado con un whisky importado, ¿no? Que ahora el cambio no nos favorece mucho. Es un uso complicado, pero mirá cómo sufre acá la... ¿Qué valores maneja el whisky nacional, ese de calidad, digo, respecto de algún importado, bueno, que esté a la altura, con el que compita? Mirá, dentro de los proyectos nacionales de whisky tenés que empezar a hablar aproximadamente. No me quiero meter en un terreno que no pueda, digamos, defender, pero tenés que estar hablando arriba de los 6.000, 7.000 pesos, prácticamente. Ah, bueno, un número también, un número. Pero bueno, esto tiene que ver con el laburo que hay atrás, ¿no? Esto que decías, no es tan fácil generar, producir un whisky de calidad, digamos. Lleva mucho tiempo, mucho trabajo. No, no, no es tan fácil, lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, lleva mucha apuesta y lleva una incertidumbre muy grande porque vos no sabés qué va a pasar a lo largo de ese tiempo con esa barrica, ¿no? Claro. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué es lo que va a pasar ahí adentro? Entonces es toda una apuesta. Bueno, pero le ponemos ahí una fichita, me decís que anda muy bien ese proyecto y que pronto podemos ya tener un whisky argentino que, bueno, le compite a un americano, a un escocés. Totalmente, no lo dudes. Bueno, escúchame, Fabián, te hago la última porque esto es servicio, ¿viste? Que hay gente que no toma whisky, pero el whisky es muy de regalar. ¿Viste que se regala mucho whisky? Porque el abogado te hizo un juicio de onda, el tordo que te miró los análisis y no sé qué, y le regalás un whisky. O no, hay mucho como, y le voy a regalar un whisky. Por eso la gente no lo toma, pero se regala whisky. Y la gente lo sabe, un buen whisky, precio, calidad para regalar. Una duda, ¿cuál es? Y no sé, la verdad que, viste, yo no consumo. ¿Cuál es? ¿Por dónde le encaro al regalo? No, mirá, hoy arrancás ya en el rango de los, a partir de los 2.000 pesos, tenés buenos exponentes para regalar. Y tenés, yo no voy a dar marcas por una cuestión de respecto. No, pero ahora hay quien podríamos decir, ¿no? ¿De dónde viene? A todo eso, pero tenés dos grandes conjuntos. Tenés, digamos, dentro de lo que es el whisky escocés, vas a tener un blend scotch whisky, que es una mezcla de whisky de grano, y vas a tener lo que es un single malt, ¿sí? Que es 100% de cebada malteada. Y con dos lucas, así que quedás bien. Claro, generalmente este segundo conjunto suele ser un poco más caro que el primer conjunto el cual nombramos. Perfecto. Y siempre tratar de regalar algo y preguntar y asesorarnos cuando vamos a comprar, que no esté en ninguno de los extremos. Bien. Tal vez nos sepamos cuáles son los gustos de... Por eso, porque la gente regala whisky, ¿viste? Escúchame, color de la etiqueta, para cerrar. ¿Qué color de la etiqueta...? Estás esperando que diga azul, ¿no? No. Pero para regalar o para ser regalado, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No te quiero condicionar, pero cumplo años el 8 de junio. Es un buen dato. Es un buen dato. Me aseguro me agarra adentro, ¿viste? Es un buen dato, pero hay muchas marcas de destilerías no tradicionales que se investigan un poco y la gente va a comercios especializados. Te vas a sorprender con los grandes ejemplares que hay en el mercado, ¿eh? No se la jugó. Y no se la jugó. ¡El color de la etiqueta! ¡Diga el color! ¡Era fácil! ¡Diga el color de la etiqueta, hombre! Mirá, hay muchos colores. Hay muchos colores. No quiero dar un color de la etiqueta para... ¡No se la juega! ¡Es un tío! No quiero condicionar a nadie. No quiero condicionar a nadie. Pabé, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por la buena onda. Fabián Diegues, claro que sí. Brand ambasador de Spirit nos ha contado mucha información que realmente no teníamos. Tiramos el plato. Luego estamos ahí, hacemos una pausa brevemente. Que vayan, que hay un ratito más de para alquilar del país. Y ahora sí, último bloque de esta semana de Para Alquilar Balcones. Pues estamos felices de que termina. Tenemos muchas ganas de arrancar este confinamiento. Tenemos un Bolsonaro Bonus Track. Porque hace unos días el jugador de Boca, Sebastián Villa, festejó. Bueno, festejó. Festejó su cumpleaños número 25. Haciendo caso omiso a las restricciones que rigen por la pandemia. Y sin tomar recaudo. La pandemia. Sin guantes, ni mascarilla. E incluso, yo siendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. Magritte, siña. Un resfriadil. Que te hallaste un país de maricas. ¡Vamos, maná! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Y esto es un escándalo. Es un escándalo. Yo no quiero utilizar la palabra que sube, es una foda, pero el fútbol es una foda. ¡Ah! Fiesta de cumpleaños de Sebastián Villa en la noche. En los cumpleaños, dice que ponés papitas todos. ¿Cuántas burbujas, digamos, gente de distintas burbujas, fue a festejar el cumpleaños con Villa? Bailando, festejando, los abrazos. ¿Qué hace, marica, feliz cumpleaños? ¡Vamos, vamos! ¡Coronaberry! ¿Qué más querés, güey? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué pelotudo, güey! Es un negro cabeza. Estuviste con unos dos, tres amigos. Contanos un poco. No, en mi casa, con mi mamá, con mi hermana. Creo que no estaba rompiendo ningún protocolo. Estamos como siete, ocho personas. ¡Pim, pum, pam! Dale que va. No estaba haciendo nada malo. Y bueno, es mi vida privada. Es mi vida privada. Y bueno, creo que también tengo derecho a hacer esas cosas. No, no te he entendido. El futbolista no percibe la influencia que tiene en la sociedad. Son unos termocéfalos. No se dan cuenta. Son boca. Estos chicos son boca. Son boca las 24 horas del día. ¿Por qué crees que no lo entienden? Piensan como si tuvieran una cabeza de termo. Tenía que tener cierta sensibilidad con el resto de las personas. El club, evidentemente, tiene que reaccionar contra estas cosas. Porque, o sea, ¿quién es boca? O ¿quién queremos que sea boca? Yo quiero que sea un buen ejemplo. ¡Boca, boca, boca, boca! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Bueno, en defensa de Villa quiere decir que había menos gente que en Showmatch el lunes, ¿no? Bueno, regalenle un tapabocas, básicamente. En fin, vamos a terminar este día de hoy. Vamos a terminar esta semana de Paraguilar Balcones. Y los esperamos el día lunes. Vamos a estar acá, claro que sí. Porque somos esenciales. Eso es todo. A veces tengo alguna duda, pero parece que no. ¡Cuidete por el balcón! Nos vemos el lunes, cuídense, dentro de todo pasión.